Este fin de semana desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasi piensa en las vacaciones y ofrece diferentes alternativas de protectores solares, un ítem indispensable a la hora de disfrutar responsablemente de la playa Opileta. Eximia Sun Expert ofrece un serum que prepara la piel para un bronceado sublime y protectores solares resistentes al agua con ácido hialurónico y vitamina E. Se suman a esta protección los sombreros de rafia. Hawaiian Tropic pone a disposición de los interesados protectores solares que despiertan los sentidos con exóticos ingredientes botánicos y fragancias tropicales. Un bolso de rafia en colores alegres se suma a esta vista. Nivea, Vagovit y Rayito de Sol gozan de la preferencia de la familia. Son productos muy nobles y a través de los años se convirtieron en clásicos referentes. Sus fórmulas combinan protección y bronceado para poder disfrutar del sol. El bolso de caña de bambú bien amplio permite llevar todo lo necesario para la playa. Dermagloss en cualquiera de sus presentaciones les invita a disfrutar de todas las actividades al aire libre y de playa porque su amplia gama de productos protegen adecuadamente la piel. Se incluyen en esta pasada un práctico bolso que contiene la esterilla y la almohadilla playera. Cerramos este catálogo de solares con Avene, La Roche-Posay e Eastin con un abanico de posibilidades acorde a cada necesidad. Alta protección, hidratación post-solar, fórmulas ultra minimalistas e innovación para proteger la piel de los daños solares. Esperamos hayan disfrutado esta presentación siendo la cita obligada en Farmacia Anastasi, Moreno y Entre Ríos.